Luego de 16 horas de paro de transporte intra e interprovincial se levantó la medida, aunque no hubo ningún acercamiento con el gobierno. Ahora las autoridades evalúan posibles sanciones contra los impulsadores de la paralización. Sin acuerdos concretos, terminó la jornada de paro impulsada por la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público, FENACOTIP. A través de un comunicado, la agrupación dio a conocer su decisión. Aunque calificaron como un éxito la paralización, las autoridades del gobierno nacional dicen lo contrario. Y del 62% de los transportistas interprovinciales que no plegaron al paro, conscientes de la necesidad ciudadana, se mantuvo el servicio y se logró minimizar el impacto a la población. El ministro de Transporte, Paul Granda, señaló que el canal de diálogo se mantiene, al tiempo que reconoció que entre los acuerdos que sostienen con este sector es el pago de una deuda de 79 millones de dólares por la compensación de la tarifa de pasajes aprobada en 2012, pero que nunca fue ejecutada. Nosotros no hemos dejado de reconocer eso como una deuda del Estado. Para solventar este monto, actualmente la Agencia Nacional de Tránsito tiene un presupuesto de 5 millones de dólares. Vengan a la Agencia Nacional de Tránsito, presenten la documentación y con la celeridad que corresponde el gobierno nacional, la Agencia Nacional de Tránsito le irá cancelando los recursos producto de esta deuda. En cuanto a los otros requerimientos de los transportistas, dicen que están pendientes y no descartan un nuevo acercamiento. Pero en el marco de un diálogo sincero, franco y en donde la interlocución nos permita llegar a acuerdos y consensos, pero de ninguna manera con una medida de presión de por medio. Sin embargo, aseguran que se evaluarán posibles sanciones contra los impulsadores de la paralización. Con base a los informes enviados por las direcciones provinciales y dependiendo de los incidentes que se hayan presentado en cada una de las provincias, deben iniciar los procesos administrativos. Lo vamos a hacer porque un servicio público se paralizó y existió una afectación a la ciudadanía. La FEDACOTIPA anunciará en los próximos días una asamblea nacional en la que evaluarán los resultados de la medida y las acciones futuras. Informó Carolina Basante.